¿No me escondió el tío Rico? Sí, porque usted desocupó la nevera. ¡No! Yo solo mojé unas galletas en leche. Y esa leche estaba como vencida. ¿Cómo así que estaba vencida? Si yo la compré ayer. ¿Y qué? A mí me supo más a Cumis. ¡Mentira! Usted también se comió el pernil de cerdo que había comprado. Yo le pedí un mordisco y no comí más porque ya estaba pasado. Ole, no, espere. Déjelo, mamá, déjelo. Está bien, yo fui. Yo me comí todo. ¡Mamá! ¿Se comió todo eso? ¡Vaya, ya vi un médico! ¡Apúrele que mi mamá está indigensada! ¡Mamá! ¡Huele a pura leche!